bienvenido gente a un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo un masito de gunplank con sejuani un masito que ya sabemos de qué se trata es bastante antiguo y para los que no lo conocen que sean nuevos aquí los van a aprender sobre qué se trata básicamente es hacer daño por cada ronda esa es la idea ya que se juegan y gunplank suben con eso y tenemos muchas mecánicas tanto como hechizos tanto comunidades que pueden hacer que suben de nivel rápidamente que es nuestro objetivo también es un mazo que no puede depender tanto de los campeones también fácilmente puede ganar a través de las unidades pequeñas si es que sabes gestionarlas y ir pegando al nexo obviamente tener bastante unidad en la mesita y hacer ataques interesantes repasemos las cartitas tenemos disparo de místico un hechizo de 0 de mana que infligió un punto y un nexo que nos sirve para eso mismo hacer un puntito de daño y activar quizá algún que otro pillaje porque tenemos para activar o sea cartas con pillaje así que nos viene bien tenemos artillería caparazón un 2-1 con adaptarte literalmente un buen turno 1 para intentar pegar al nexo e ir ya haciendo la lo de pegar por turno que es lo que nos interesa tenemos carniceros al senador un 2-2 con pillaje que recibe más o no más uno también buena unidad que no lo podemos comprar con disparo de advertencia un turno 1 y hacerlo un 3-3 y ya tener una buena unidad para ir también golpeando tenemos parlamentar un hechizo de una maná que inflige un punto daño a cualquier objetivo lo podemos lanzar al nexo o alguna unidad si lo lanzamos alguna unidad y esa unidad muere también inflige un punto daño al nexo lo que les digo hacer puntitos daño al nexo siempre tenemos comerciante del mercado negro son 2-2 con hurtar y bueno hurta cuando activamos pillaje mejor dicho y cada vez que hurtamos el descarta o sea como se reduce mejor dicho reduce el costo de esa carta hurtada en uno así que bastante bien también para ir quitándole cositas al enemigo tenemos hechizo de lluvia de plomo inflige un punto daño a tres objetivos seleccionados aleatoriamente puede ir al nexo tanto como a otras dos unidades o directamente si tiene mucha unidad de enemigo pueden ir a tres unidades y no al nexo así que cuidado cuidado porque a veces la lluvia de plomo trolea trolea bastante tenemos orador del colmillo tiene arrollar es un 3-2 que al jugar inflige un punto daño a todos los nexos también para hacer dañito al nexo en otra ronda diferente sobre todo en una ronda de defensa viene bastante bien el orador del colmillo tenemos protector amaray para tener mesita es un 2-1 que invoca una unidad o sea que invoca una unidad de coste 1 aleatoria literalmente puede salir un 1 de maná endeble que haya por ahí que exista así que también dependiendo de eso hay que tener suerte tenemos rata del muelle que es una unidad que no se ocupa uno que no se ocupó nunca realmente y la verdad es que está está decente está bien está entretenida y agua aquí se se usa ya que como tenemos que hacer puntito de daño por ronda la rata del muelle se beneficia es un 0-3 con el roger que obtiene más un punto de ataque por cada ronda distinta en la que hemos dañado al nexo enemigo así que una de esas es que llegamos a tarde o sea a juego tardío mejor dicho se puede hacer grande esta rata pero casi nunca es así porque son mazos bastante agresivos de por sí tenemos manta rayita es un evasivo 2-2 que tiene adáptate también que nos da una gema de maná de hechizo y cuando la invocamos roba un hechizo nuestro mazo que cueste tres o menos la única hechizos que te cuesten tres o menos los que vimos anteriormente la lluvia de plomo el parlamentar y el disparo de advertencia así que una de esas tres la vamos a robar si es que aún nos quedan en nuestro masito tenemos espíritus liberados es un hechizo 5 de maná lento que le otorga más uno más uno a todas nuestras unidades en todas partes bastante bueno esto para aumentar la estadística de toda nuestra unidad y hacer un puntito más de daño si es que logra pasar algún algún daño directo cuando ataquemos y también después de que lancemos el hechizo después de dar el más uno más uno va a infligir un punto ya todo así que si el enemigo tiene unidad de eco de uno de vida morirían por supuesto así que bastante bien y como es a todo también al nexo tenemos a gun plan es el campeón con arrollar que nos sirve bastante cuando ya está aleviado sube de nivel si dañamos al nexo enemigo en cinco rondas diferentes un 5-4 y cuando lo invocamos invoca un barril de pólvora lo que hace gun plan level 2 que es el importante que al inicio de cada ronda o cuando invoquemos a gun plan directamente va a invocar un barril de pólvora así que muy bien que nos viene bien para lo hechicito y para su propia habilidad porque al atacar va a infligir un punto en el nexo y a todos los enemigos aparte o sea que si tenemos un barril ese un punto de daño van a ser 2 si tenemos acumulado otro barril van a ser 3 y así sucesivamente si es que obviamente en cansamos acumular más barriles lo cual bastante difícil si es que el real como tienen vulnerable casi siempre lo van a tomar así que ojito con eso pero es un buen finiquitador de partidas el gun plan tenemos ojo en agagaborus es un hechizo de enfoque o sea que no lo pueden lanzar durante defensa ni ataque o sea mejor dicho cuando estén atacando con unidad y defendiendo con unidades así que ojito solamente lo pueden lanzar antes hace surgir dos o sea salón tentáculo 22 en mesa y si tenemos un 30 con 22 bueno 70 con los recién más 2 más 12 que no sería un 44 así que ahí tienen que tener agitado con el tentáculo y robamos dos cartitas ahí para rellenar nuestra mano ya que siempre vamos a tener o sea como tenemos pocas unidades de bajo coste probablemente se nos vacía la mano muy muy rápido así que esto no pueden nos viene viene aparte de una unidad en mesa que como lo citamos en la ficha ataque lo podemos lanzar antes y atacar con el tentáculo también que nos viene bien y finalmente tenemos hace juani 6 de mana 5 o 6 tiene arroyar al jugarla le damos el área vulnerable a un enemigo lo cual lo podríamos enganchar con el vulnerable en la misma ronda de ataque pero si no lo podemos usar en defensa si es que el enemigo tiene alguna cosa con arroyar o alguna unidad muy fuerte le podemos lanzar el elar el elar pasa sobre el escuante hechizo así que ojito con eso que lo pueden usar a su favor y sube nivel también como gun plan que si dañamos al nexo enemigo en cinco rondas diferentes ya se juan y level 2 hace lo mismo cuando la jugamos pero en cada ronda mientras se juan esté en mesa la primera vez que hagamos daño el nexo mientras se juan esté en mesa como digo le van a lanzar el ar a toda la mesa enemiga o sea que si el rival ataca por ejemplo y lanzamos un disparo de advertencia como cuesta cero y aparte se ráfaga lo podemos lanzar mientras el rival no esté atacando se juan y va a helar todo y le podríamos bloquear intentar matar a la unidad de hacer trades y nosotros superar su mesa por eso mismo estaría y aprovechar que están todos helados y realmente cero de ataque así que muy muy buena está se juan y level 2 y bueno también como digo es una unidad con 6 de ataque así que con arroyar nos puede ver quitar la partida muy bien así que este es el masito de turno 1 les recomiendo bastante la curva de maná con el carnicero cercenador con artillería de caparazón del comerciante el olador del conmigo bastante bueno en turno 2 sobre todo en defensa y la protectora maravilla bastante buena sobre todo cuando estás atacando en turno 2 la rata del muelle no sé si la consideraría como una carta que se quedarían de turno 1 porque la idea es que vaya acumulando dos daños y después sacarla cuando tenga un daño decente por así decirlo y que pase daño por arrollar y obviamente a gamplan ya se juega ni nada ni espíritus liberados porque quieren lo máximo de daño al principio y les sale el único parlamentario creo que se lo pueden quedar porque es una carta de turno 1 que les puede hacer que limpien unidades del enemigo de turno 1 así que también recomendaría si les sale el disparo de advertencia con el carnicero sustenador también les recomendaría ese combo pero si no bueno también pueden lanzar el carnicero turno 1 2 2 para que ataque literalmente tienen la ficha ataque así que eso todas estas partidas las grabé pero si quieren pueden pasarse por el enlace debajo de los directos yo los recibo y con los brazos abiertos estamos jugando generalmente de feria últimamente que el set está bastante bueno pero de repente jugamos algunos tornillos que hacemos de la comunidad jugamos aleatoriamente el orcito ahí ustedes ven si es que me quieren seguir bastante entretenido los directos también los invitados al disco por si quieren unirse y hablan del orcito siempre los chiquillos siempre están ahí hablando de cositas y se pueden pasar también si quieren los dejo invitados yo sin nada más que decir lo dejo con las partidas vamos a darle un poquito de plunder juan y gun plan la verdad es que no estoy muy al día con el orcito ya que estoy jugando bastante de ft no como en ese mood pero bueno no podemos dejar de el orcito de lado cierto vamos a intentar hacer lo mejor que podamos voy a hacer esto acá pum o demás quedan muchas gargantas probablemente vayan hayan partidas como entremedio el orcito y de tft a un intercalante no sé si más partidas de tft que de el oro o viceversa pero bueno voy a intentar hacer el esfuerzo y los espíritus por mientras vamos a concentrarnos tenemos pocas cartas en manos obviamente pero una mesa más o menos sólida creo podemos hacer esto acá y esperar un disparo místico por su parte ahí está activamos esto de una puede ser de hecho podríamos haber atacado con uno solamente vamos a pasar vamos a pegar este turnito y después vemos qué hacemos esto es jay's quizás podríamos haber hecho esto y hacer esto pero esto también viene bien gan plan el próximo turno entra bien porque a ver puede el rayo termogénico eso es verdad pero y a robar mejor así de sacamos turno de de bichito vamos con esto si el sol brilla nosotros también la lax cuando termina mi canción los hombres mueren y como tenés que tener cuidado pasamos turno obviamente otro gp probablemente aquí es gp cien por cien hasta los muertos contarán mi leyenda acá es gp cien por cien y rezara que caiga esto en al nexo oh bien excelente bien 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 ahí pum y sube de nivel el próximo turno ya lanzamos open con un gran plan nice, excelente, excelente muy bien, muy bien atacará con esto, lo hago con los dos no te hago con ninguno obviamente lanzamos open obviamente lanzamos open cuelguenlos del envíenlos a las profundidades obviamente vamos open attack ha tocadísimo, se que ha tocado, se que ha tocado, bien a ver puede tener el detrás de maná puede tener otra luz y la puede cubrir lo cual no tiene mucho sentido no, no tiene sentido para nada es que decente esto lo tiene que hacer así a menos que tenga disparo y lo bueno es que no sobrevive el 2-2, el tentáculo esto está nice está nice espero que no tenga ninguna cosa como curación ya tiene eso, está mentable pero esto lo mata igual, ¿por no? ah, claro, no pasó daño nomás ok, está bien está bien, está bien no pasó daño pero le limpio a mesa aquí obviamente no hago nada ah bueno, me la destruí, ok entonces, si hacemos esto, mantarrayita mantarrayita, uff disparo de advertencia, no sé otra gp su culpa es evidente los convertiré en cadáveres manos a la obra ok acá es lo siguiente no, no podemos hacer no, no podemos hacer no, iba a decir que podemos hacer esto lo veo todo no escaparás de la justicia 2-2 puede tener su muerte será lenta su muerte será lenta protejan a Demacia para místigo rayo termo ok lo bueno es que tenemos otro gp está nice hasta los muertos contarán mi leyenda aquí tenemos que ir con gp no podemos hacer nada no podemos hacer una jugada lenta no podemos hacer una jugada lenta jamás jamás, jamás esto me jode muchísimo si es que sale algún rayo termo por favor no ok, esto está bien está bastante decente no hacemos esto porque quiero hurtarle algo obviamente así que ahí le di en magob don justo bueno, nada que hacer po 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 está a uno está a uno está a uno literalmente con esto podemos hurtarle algo ah, le podemos hurtar disparo místico ojo es un antiguo tesoro pero tiene precio bueno, why not mmm dragoncito 06 no es lo mejor pero tampoco ah, ya ok esto y y y este no es lugar para la mafia chichi bien los tres gp bueno, menos mal boom wow nice 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 y y y y y y y y bien 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 control más control serafin es real podríamos llegar a tener cositas a ver esto es para afuera esto puede estar bien sí, de hecho sí me gusta nada más hacer esto y esto opción vamos a pasar este turno creo que es muy necesario esto en caso de ejemplo de Samira perfectamente la podría haber hecho ahora vamos a pasar turno va a pasar turno se lleva este gratis así que no thank you mmm hmmm oh ok 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 oh más allá de otra cosa para limpiarnos lo dudo bastante que nos pueda servir lo dejamos así no debería haber hecho no debería haber pasado quizás debería haber hecho protector a Marai directamente pero al parecer si va a ser el combate acá claro porque que mi idea era comerciante pero lo más probable es que era protector a Marai mejor muchísimo mejor muchísimo muchísimo mejor pero bueno salvamos la fama aquí no preguntes de dónde viene sino cuánto cuesta uy esto nos roba una sejuani ojito o un gp porque de los dos nice bastante bien acá el problema es el siguiente que puede tener hechizo serafini disparo místico no lo impide a las dos que logre subir Samira el próximo turno bastante malo el gp aquí no tiene mucha pinta de... uy come sobras hechizo de 1 en área también puede tener puede ser horrible ok tenemos esto en caso de que nos detenga toda esta mesa tanqueando, tanqueando y demás son 4 hechizos que tiene que lanzar el para que suba Samira de nivel 1 ok, bien quizás tiene otra lo bueno es que pasamos bastante daño bastante dañito me gusta el próximo turno hacemos gp el fin está el fin está cerca de levear la idea de hacer mantarrayita el próximo turno no me agrada tanto porque también quiero hacer el cargo de legión para hacerse vamos a sejuani 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 puede venir uff de hecho esto viene mejor no mentira o si que es mucho maná es mucho maná yo no hago nada más en este turno aparte de poder hacer esto quizá el parlamentar está mucho aprovechamos la y vemos que tiene aparte un gp a ver también vemos si es que tiene algún doble disparo místico doble hechizo serafín o alguna cosa por él no me lo estunea me tomaré mi tiempo cuervo claro tiene sentido tenemos esto para robar hechizos podríamos hacer un punto de hechizo si un puntito por un hechizito de cada rato c9 ahí está el cuervo lo bueno o sea lo malo sería que se llenase la mano de nuevo sería lo único malo ok por una lea con 5 de poder o más el dolor no es nada el dolor no es nada vamos a hacerlo así voy a tener otro stun luces escenario ampli muy bien a tocar obviamente golpeamos sin tener o sea sin agarrar a la serafín ufff que mal bueno se descarta una carta nomás ya eso es decente muéstrame lo que tienes pero aún así fuerte claro vamos a matarla directamente Eso no me gusta para nada Que rube tanto El real también es un problema Lo bueno es que tenemos las mantas rayitas Eso está bien ¿Quiere hacer otro cuervo? No puede hacer No me gusta mucho Una contra atentivo Así que ruban tanto Muy fácilmente Lo bueno es que Serafín se fue Lo más probable es que tenga otra Serafín Quizás Si hago esto puedo hacer espíritus liberados Si Si puedo Ok Supongo que lo hacemos Si hago esto Ojo Ya lamentable ¿Puedo hacer esto? ¿Esto? Serían tres unidades Las que puedo sacar Si Si Mejor esto Mejor esto ¿Qué me puede hacer? ¿Qué me puede hacer? No sé Pero vamos con evasivos también Eso Eso que rube Que rube Eso Eso Muy bien Si nada ¿Cierto? Ah son Dos Tres Tres Y un Cuatro Cuatro Aparte Esto tiene que Limpiarlo con hechizo Tiene una Serafina Y mucha manada Está completamente fe Déjate llevar por la corriente Déjate llevar por la corriente No tienes que gritar para que te escuchen A correr Esto está ok Esto está muy bien Porque ahora el siguiente hechizo que voy a lanzar solamente es un hechizo de dos Aquí tengo tres de la mano Aunque pase de todo Estamos finos Pueden hacer hechizos a la fina Y Acá y acá Pero místico y jeje Bien ¿Por qué no lo hizo acá? Mejor Si lo duplica Impresante Guay Tenemos monedita Caso D Y disparo de advertencia Remata el game Nice Cuando empiezo a robar mucho Y me da mucho miedo Porque Se recuerda cargar la mano Muy fácil de hechizo Pero bien Será fin Mucho será fin en eterno Mucho Es real también Bueno La vuelta es real Hace que Todo eso sea posible Vamos a quedarnos hasta el hechizo Esto está mejorcito Pero No sé qué tanto No sé qué tanto Qué bonito Esté esto Con esto Porque si lanzan Alguna unidad de uno Como un auto Lutrina Podemos matar con esto Si no Llenamos mes Con protectora mara Lo bueno es que aquí no tiene Serafín O sea Serafín Samira Aquí podemos lanzar cosas Bastante bien Falta poco para el concierto Puedo hacerlo Eh Ok Ojalá no tenga el hechizo de 4 Nomás de Esta cosa Me limpe literalmente toda la mesa casi Palito palito Correctos Está bien Está bien Está bien ¿Por qué mató uno de esos? Seguimos haciendo esto Y lanzamos al carnicero Buen plan Buen plan Comenzaron sin mí Comenzaron sin mí Rata del muelle también viene excelente Es real Es un problema Puede ser pastel Peligroso Y acá No lanzamos lluvia O si Si nice Si no tiene mucho sentido Que A ver Ojalá que lance Pastel peligroso Porque así Podríamos hacer ojo En Agacaburo De todas formas Bueno Eso No sé qué iba a ser esto Lo del palito pinchador Es más importante Lo bueno Lo bueno es que Robamos carta Con él Ya partimos Cam un 2-2 ¿Eh? ¿Se juega Ani? ¿Cómo está? Obviamente La rata del muelle Los muertos Los muertos No necesitan riquezas Pasamos más daño No pasamos más daño Pasamos 3 No más Bueno Me lanzará una broma Tengo el único Literalmente el único Que puede Que puede joderme Que lo sabe Pero y bien Este es obviamente Uno menos De poder ¿Se da vulnerable? No Ah, no puede bloquear ¿Eh? Sí Todo ese Juani Juani no sé Acá GP No tiene sentido Aquí ese Juani Para también Tener el hechizo Ese Juani No nos arrodillamos Ante nadie No nos arrodillamos Ante nadie Ah bueno Aquí Pastel peligroso Pastelito peligroso Puede ser Mini transformación Voy a tenerla Si nos salen Alguna unidad Pequeña Podemos hacer ¿Eh? El invierno Me forjó El hippie El hippie Boom Y esto ya Está bastante mejor Alta mesa Literal Mi transformación Ya no puede hacerme Se muere Ratita del muelle Como Como escala 5 de poder Ya casi Igualando a las de Juani Siendo humilde Aparte Ya Hechizo de 3 Puede hacerme O descartarse algo Oh Rendirse Bien Nice Y aquí nomás Pues serafín Mucho serafín Eterno Bastante A beber Esta noche Esta historia Se contará Atrox Atrox y Queen Nos volvemos a ver Después de tanto tiempo Yo soy Entre comillas Counter De este mazo El hecho de Ah Disparo de advertencia Este niño Uy Hacemos esto Para tomar Hechizo de 1 Bien Nice La verdad Hurtamos Mi mercancía Habla por sí misma Eh Arpita de Arkin Arpita de Arkin Arpita de Arkin Uff Jamás había conocido Alguien como tú ¿Ya? Decente Uff Uff Que problema Pero a ver Tampoco para tanto Creo yo De hecho No Tampoco para tanto Porque ahora hago esto Y me quedo bien Quedo bastante a gusto Lo malo es que no O sea No le pego a nadie Literalmente Del enemigo Pero me subo La estrategia Y yo Una Vayne Puede sacar No es Kayne Es Win Problema Voy a ir intercambiando Acá Cosas Ya no voy a atacar Yo ya hice mi daño Yo haciendo mi puntito de daño Estoy más que bien Con 3-2 3-1 No sé qué Esto es el único que no mato El único que no mato Es ese Todo esto Un puntito de daño No hace efecto Bueno El Edi se ha asustado O Se pondría que quiere Lanz Pegarle esto acá El arpa Darkin Vamos a intentar Hacer esto acá Parlamentar Que entra bastante bien Ok Ahí no se puede hacer nada Mata dos unidades gratis Ultra gratis Pero Se está quedando sin cartas Y eso está excelente Y eso está excelente Ah con todo esto Cual no creo Cierto O si Obviamente estoy acá Esto es dureza Lo abrochamos de matar Ah pues Si tiene uno más uno más uno Aquí Dale Sí Lo apoyo No Ok Mmm ¿Atrox? Qué mal, qué mal, la verdad, ni a uno de estos dos, ninguno de esos dos. Voy a meter esto, primero. Voy a agarrar sábado después. Es que esto acá está muy feo, pero bueno, esto acá... Gratis. Pasamos buen daño. Pasamos buen daño. El ya se está recuperando. Una se juegan y viene bien. La guerra no es lugar para cobardes. Bueno, esto es otra unidad que muere. Menos daño para mí. He destrozado tus estatuas por mucho tiempo. A ver, disparo de advertencia. Ya. De más que le habrá dado alguna cosa para buffar este. Es que ojalá que no. Claro, aquí no era hacer esa cosa al tiro. Era haber esperado y a darle el equipo. Ojalá va a ser esto. Ok, vamos a robar. Las dos. Lo bueno es que aquí. Bueno, va a ser Solani, probablemente. ¡La guerra no es lugar para cobardes! ¡He sido liberada! Y hola. Quedarme a dos no es muy buena idea, eso sí. Así que no es buena idea. Ya no creo que caiga mal, po weón. No creo que caiga... Horrible. Esta cosa. Maldita lluvia de plomo. Bueno, tenéis dos chances de hacerla, porfa. Dos fucking chances. Qué pésimo. Qué pésimo. Ya perdí. Se juega ni... no, ni se juega ni me da una... una chance. Esto fue la gratitud que les mostraron. Bueno. Quedan muchas gargantas por cortar. Esto está bien. Ya que él... no puede hacer el hechizo. Es un antiguo tesoro, pero tiene precio. Bien. Y... Un antiguo tesoro. Y... No... 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 Y me quedo justo, weón. Y me quedo justo aquí, con esto. No se golpean, cierto. Qué weón. Qué maldita mente triste. Ordemundos. Ordemundos. ¿A qué? No hay música tan relevante como el silencio. Abuela. Abuela ataque. Ya ve. Ahí. No hay música tan relevante como el silencio. A ver, ahora sí. Ahora sí, se juega ni la puedo lanzar acá. Hace mucha diferencia. Lo bueno es que esto no... bueno, esto sí tiene. Es claro que tiene... Y los demás que roban cartas le dan todo. Le dan literalmente todo. Cuatro cartas roba por coste reducido. Increíble. Nada, GG. Bien jugado nomás. Hay mucha mala suerte con las lluvias de plomo estas que lanzamos. Ataquecer. Me dejaron vivir. Ese fue su error. Ojo, Crypta. Crypta de Elea, supongo, ¿no? O sea, un mazo totalmente original. Debe ser, y me agrada la idea. Ok, este, turno 6, está bien. Eh, se juega ni no sé. Para el naso, sí, se juega ni para el naso, está ok. Turno 6, correcto. Puede que me saque algo acá, turno 1. O puede que me saque un hechizo. Como un... Quietus. Si no, pasamos dañito y eso está... Realmente bien. Nos salió un disparo de advertencia. Ahora lo podríamos lanzar y hacer comerciante del mercado negro. Para ver que hurtamos. Pero no salió. Tenemos un protector a Marai, entonces voy a ir una hermesita. Mucho gusto. Soy Ayla. Ojo, esto está muy bien. La que venga ingeniosa. Nos da un turno gratis de dañar al nexo. ¿Arañita? Ah, no. Uy. Cuidado. Esto es Azir. Azir. Ok, no. Seguimos pucheando acá. Y Chip. Nah, que... Y estos combos locos. Bombos de los GOV. Dios mío. Bombos de los GOV. Cuanta suerte. Qué. Comenzaron sin mí. Bien, bien, bien. Cuarto el próximo turno tenemos... Gratis Hit. Uh, fu, 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 fu. Y esto entra pero increíble. Esto ya, si no es GG o no sé lo que es literal. Esta partida me salió ultra perfecta. Ya, ahora digo la mofé, ya la mofé. Sí, la mofé perdida. No, tú no me vas a no sé qué. Pero es que ahora no tiene unidad. Literalmente yo hago open. GG. Claro, me saca dos arañas. Sobrevive. Chao. Asegurando la partida nomás. Asegurando la partida nomás. Claro, un matar... Quema. O dos arañitas. A ver, dos arañitas... No, creo que ni con eso se recupera. No, claro, matar y quema. Bueno, GG. La partida muy rápida. Muy, muy rápida. Bueno, me salió todo. Me salió todo literal. Un.. Raise your hand. Qu'haha no, no, no? No, no, no.. Oye, no, 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 no. Gracias por ver el video.